Lo de hoy continúa, es viernes y continúa precisamente quedarse en casa, sigue siendo apenas vamos en el día 3 de abril y recuerde que es un mes hasta el 30, es específicamente cuando se tiene marcado. Le platico que ayer hubo una reunión de la cúpula empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí se llegó a un acuerdo, se les dará un fondo de 25 mil millones de pesos, no se les dará, habrá un fondo de 25 mil millones de pesos en la fin para que los pequeños y medianos empresarios puedan tener acceso a créditos. Fue todo, no hubo más, simple y sencillamente el presidente no quiere reducir los ingresos fiscales, dice que no va a pedir prestado y por lo tanto es lo único que tendrán los empresarios como apoyo, por lo pronto en abril, que ya se verá después, el presidente del próximo domingo fijará posición en lo que será su informe trimestral de actividades y ahí habrá de determinar su programa económico, esperemos que sea general y no solamente para beneficiar a algunos. Por otra parte, el día de ayer, en todo este contexto, se anunció ya un decreto por el cual desaparecen los fideicomisos. El tema es que todo ese dinero se va a recabar en Hacienda y no se sabe exactamente, bueno, por lo menos ayer no sabía exactamente a dónde iba. Hoy el presidente dio una señal, dijo en la conferencia mañanera que parte de ese recurso se destinará para apuntalar a petróleos mexicanos. ¿Será la prioridad? Bueno, para el presidente sí y el domingo a las cinco de la tarde en su informe lo conoceremos. Mañana también tendrá conferencia de prensa muy temprano. Por lo que toca al COVID-19, le platico que en Puebla hay 106 casos oficiales, hay una persona más fallecida, es el segundo, es un varón de 42 años de edad que tenía VIH y que se le complicó el asunto. Por otra parte, hay 106 casos. A nivel nacional hay más de 1.500 casos registrados ya, hay un promedio en los últimos tres días de 100 casos diarios que se van sumando precisamente y el tema es que no hemos llegado al punto culminante de cuando empiecen a propagarse aún más esta infección. Así es que siguen todas las recomendaciones, sigue el quedarse en casa y evitar precisamente tener relación. El menor relación que tenga con personas que no conozca es lo mejor, es lo que señalan precisamente las autoridades de salud. Por otra parte, en el tema de la maldita vecindad, ya le platicaba yo ayer que fue un operativo en la madrugada de ayer, bueno, finalmente hoy se conoció, se conoció ya que hubo cuatro detenidos, había droga, había prácticas esotéricas y quizás hasta la santa muerte, en fin, temas que se localizaron en esta vecindad que está en la tres norte entre la diez y la ocho poniente, muy cerca del mercado de la victoria, en esta vecindad donde estaban las tiendas, la cadena, una tienda añejísima que vendía desde mercería, artículos escolares, en fin, ahí es la maldita vecindad y ahí era el centro de distribución de droga para el centro histórico de la capital de Puebla. Por lo pronto, es algo de lo más importante que está resultando, hay mensajes a nivel mundial del rey de España y lo habrá también mañana de la reina Isabel de Inglaterra desde Buckingham, llamando a la solidaridad precisamente de esos pueblos. Nueva York sigue siendo el centro, en este momento, la ciudad más afectada y ahí hay poblanos, hay dos muertos más poblanos allá y hay comunidades donde llega a haber hasta siete u ocho que viven en una casa que están precisamente infectados. El problema es que algunos de ellos van a regresar y en Tulcingo de Valle se levantó la voz porque estiman que en estos días van a llegar doscientas personas de Nueva York huyendo de allá, pero no se sabe si también traigan el coronavirus. Así es que el tema de la Mixteca va a ser un asunto para la próxima semana importante porque Relaciones Exteriores ha pedido que los paisanos que tengan ya su residencia en los Estados Unidos eviten llegar a México, pero muchos de ellos tengan la seguridad, volverán. Es lo de hoy. A las dos de la tarde, www.lodehoy.com.mx y además en Frecuencias Radiofónicas. Nos encontramos. Es lo de hoy.